Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Hoy vamos a reaccionar a la Bizarrap Music Sessions 48 de Bizarrap, obviamente porque es la Bizarrap Sesión, con Tiago Peseta acá. Está número uno en tendencia, así que dije lo tengo que reaccionar ya. Ya tiene 7 millones de visitas y 1.300.000 likes. Una banda. Así que bueno, vamos a reaccionar a ello. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Elbiza la soltó. ¿Eso no es de la sesión de... de Nicky Jam? No tengo ni puta idea, pero bueno. Me pareció que era la de la Bizarrap Sesión de Nicky Jam. Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró y a la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia de lápiz como que en dos. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escucho no el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico. Me ensatuaría su body shorty porque soy fanático. La llaman para un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira locación solo para darte casting. Go, go, tengo lo que quieren todos. Entramos al party, lo baja es low cuando suena el dembow. En la calle no soy miengo, pero saben de mi flow. Aya, les gusta el calle, yo no soy un riachí, pero saben que conmigo va directo al VIP. Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí. Nuestro es un secreto, Visa, Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido. Amor, si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró y en la pita la partió. En do, en do. El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró y en la pita la partió. En do, en do. No, bueno, ardo. Muy bueno. O sea, no soy fanático. Voy a poner la cámara grande. No soy fanático de los reguetones. Ni las variantes de reguetones. Pero me gustó. Porque de por sí me gusta la voz de Tiago. Y creo que hubo referencias en el tema, pero no me las acuerdo ahora. Pero sé que hubo referencias a otros temas. ¿De quiénes? No sé. Pero hubo referencias. Así que, bueno. Esa sería mi reacción. Espero que les haya gustado, porque literalmente solo vi el video, no es nada más. Pero bueno, tenía ganas de hacer un video para el canal y lo hice. Suscribite. ¡NACHE!